El día de hoy hablando de esta posibilidad de aumentar el precio de la gasolina y dos invitados que me acompañan en estudios, ambos ingenieros petroleros especialistas en materia de energía. Pues en principio, ¿dónde está el problema fundamental de la gasolina? Y pues decía yo al principio del programa que mucho se ha hablado desde hace muchísimo tiempo y se ha planteado esto de que el precio es irrisorio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tiene que ser ahora este debate y por qué se está viniendo en la palestra pública? Bueno, Yanely, gracias por la oportunidad. En el tema de la gasolina debemos decir que básicamente lo que ha ocurrido es un abandono en cuanto a políticas públicas referidas a la materia de energía. No solo el tema de la gasolina, sino en otros aspectos también como la energía eléctrica. Pero en el tema de la gasolina sí sería bueno poner en contexto algunos números. Me gustaría mostrar esta gráfica. En esta gráfica podemos ver que en el año 1999 el precio al cual se expendía la gasolina para uso automotor se encontraba sobre 17 dólares el barril, mientras que la sexta exportación de petróleo estaba en 16 dólares el barril. O sea, se vendía la gasolina por encima del valor de exportación. Sin embargo, ya cuando llegamos al año 2013, vemos que la gasolina ya cuesta menos de 2 dólares el barril en los expendios de las estaciones de servicio, mientras que la sexta exportación ya tiene 3 años sobre 100 dólares el barril. Ese gap, que lo podemos llamar subsidio, tiene un costo, sobre todo desde el año 2002, en aproximadamente 91 mil millones de dólares. Entonces, vemos que ha habido diferentes oportunidades a lo largo de todos estos años de efectuar o de diseñar una política de ajustes de precios la cual no se ha instrumentado. La pregunta ahora es ¿por qué en este momento? En este momento luce un momento económico difícil para el país y pensamos que se debe hacer primero un estudio, se deben plantear una serie de datos y explicarle a la población en qué situación se encuentra petróleo de Venezuela, en qué situación se encuentran las finanzas de PDVSA, y explicar por qué el costo de la gasolina que comenta petróleo de Venezuela es ese nivel que acaban de anunciar, y decir de qué forma se podría llevar a cabo un ajuste y ese beneficio que lograría recabar el Estado, en qué medida va a beneficiar a la ciudadanía. Esa debería ser, digamos, la entrada de información para abrir un debate, no simplemente abrir un debate o pedir una opinión en la calle si se va a aumentar o no. Lo importante es que no se haga una medida, digamos, improvisada de aumento de precio de la gasolina y que a los pocos meses o a los pocos años estemos en la misma situación que estamos hoy. Hay muchos especialistas que de pronto hablan de que lo que ocurrió el mes de diciembre con la baja forzosa de los precios, pues quizás también le dio a un colchón al gobierno nacional en materia económica donde pues entraba, por ejemplo, esta posibilidad de aumentar el precio de la gasolina. Pero ciertamente a lo largo de todo el gobierno, en revolución, vengo desde el presidente fallecido Hugo Chávez, siempre ha sido, digamos, un tabú el tema de aumentar la gasolina, incluso en una sola oportunidad durante toda la gestión de Hugo Chávez fue que se mencionó la posibilidad. ¿Por qué eso ocurre como un tabú? ¿Por qué justo ahora sería como el momento oportuno para aplicarse? Igual no se define si es ahora, incluso escuchábamos al presidente Nicolás Maduro que podía ser en 10, en 20, hasta en 40 años. No hay un tiempo definido, lo cierto es que el aumento va, según dijo el propio presidente. Bueno, yo creo que lo que hizo el gobierno en el mes de noviembre fue correr la arruga y darse un respiro hasta llegar ahora a enero donde ya sabemos por la prensa y por nuestra propia experiencia de cada uno de los ciudadanos venezolanos en la escasez que existe a nivel nacional. Entonces eso fue un respiro que se dio al gobierno, una distracción con respecto a muchas cosas o muchos otros aspectos que tienen derecho de ser discutidos en Venezuela. Sin embargo, hay un porqué de también, ¿por qué ahora se aumenta el precio de la gasolina? Debemos recordar un evento que sucedió en el año 2012 que fue exactamente el incendio de la repinería de Amoy. Venezuela no está produciendo la gasolina que necesita el país. Venezuela, la repinería, según el último informe y dado por la prensa por el Sindicato Petrolero Nacional nos dice que las refinerías están en el orden del 45% de su capacidad de producción. Eso implica que Venezuela tiene que importar gasolina para mantener el mercado interno que es el orden de los 320 mil barriles, incluyendo los volúmenes que van de extracción hacia otros países. ¿Eso qué nos dice? Que el país está importando gasolina a precios internacionales de 150 dólares el barril de gasolina para venderlo en el mercado interno a 1.52 dólares el barril. Ese diferencial es lo que se denomina subsidio, pero el problema está es ya no hay la suficiente cantidad de dólares y dinero para exactamente subsidiar esos volúmenes. En otras palabras, lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses o días es una escasez más en Venezuela que es la escasez de gasolina. ¿Venezuela está preparada actualmente para un aumento de la gasolina? Bueno, como expliqué antes, no está preparada en este momento. ¿Por qué? Básicamente tenemos una situación económica comprometida que está afectando directamente a la población de menos recursos. Hay un índice inflacionario que aumenta progresivamente, aparentemente cada vez es mayor, y en este momento también hay altos índices de escasez. Por lo tanto, añadir a esto un aumento del precio de la gasolina implica, digamos, en especial si se hace de manera improvisada, puede generar una multiplicación en los costos de bienes y servicios si no se hacen los estudios y si no se hace de manera programada. En este momento, anunciar un aumento del precio de la gasolina en estos días me parece que no es conveniente. Ahí, incluso ya después de que este anuncio, digamos, de posibilidad se hizo, ya comenzaron a haber distintas opiniones y distintas reacciones, digamos. Incluso por quienes forman parte del gobierno. Vamos a escuchar por lo menos las palabras del gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Bien Mamora. Él tiene algunos puntos con respecto a este planteamiento, en qué debería aplicarse y en qué no, y eso lo queremos discutir con nuestros invitados. La inflación, yo creo, es mi idea, que los servicios públicos, los taxis, los autobuses, los camiones, las gandolas, no debe haber aumento por ahora y debe aumentarse, si hay un aumento, eso no lo decido yo, si hay un aumento a los particulares, que tenemos carros y que eso no debe impactar sobre la inflación. Además, que hay que colaborarnos, convertirnos en ciudadanos es la forma de poder contribuir con la patria. Gracias.